¡Hola chicos, chucas! Bonjour, monsieur, madame Sí, bonjour, ¿por qué? Porque este ha sido el fin de semana UTMB Bueno, yo no os voy a hablar de los corredores Ni las clasificaciones, porque para eso hay un montón de gente Especializada, que dicen saber más que yo Entonces, bueno, yo os voy a hablar un poquito De lo que hace especial el UTMB Esas cosas que nos atreven ¿Por qué es la gran carrera? Bueno, yo siempre he comprado Bueno, el UTMB es como el salón erótico de Barcelona Al menos hay que estar una vez en la vida Todos queremos fotografiarnos con nuestros ídolos Y sí, sí, todos soñamos alguna vez en la vida En hacer esas hazañas que hacen ellos Y luego la realidad nos devuelve a nuestro sitio Pero también tiene un poquito de circo romano ¿Por qué? Porque hay sufrimiento, hay dolor Pero sobre todo, y os lo voy a contar Hay una cosa en el UTMB que nadie dice Y que es lo que la hace grande UTMB es la carrera más cruel del mundo ¿Cruel por qué? Porque están todos los grandes Está toda la gente preparada Y cuando hablamos de un ganador Que no tiene que ser porque es el que gana la carrera Sino puede ser el décimo o lo que sea Toda esa gente, hablamos de la épica que ha habido detrás Del entrenamiento, de las horas de trabajo Pues bien, por cada ganador hay 4 o 5 perdedores Esos 4 o 5 perdedores también han trabajado tanto o más que los ganadores Pero se tiene que dar una serie de circunstancias que a veces no se cumplen Esta vez, os voy a contar, y esto es en serio He tenido sabor a mi dulce Corrían dos amigos, uno lo ha conseguido, gran carrera Pero el otro ha tenido que dejar la carrera en la fleguera A falta de 6 kilómetros y medio Cao, grogui, eso es durísimo Durísimo, y eso se vive en carreras como UTMB Bueno, UTMB, ya sabéis Tenéis que estar una vez en vuestra vida allí Os diría que no ha quedado el último Pero todavía no ha llegado porque El primero seguro que lo sabéis todos Vale tíos, y bueno, no olvidéis Tigretón, está con vosotros Tigretón, os acompaña Esto podía ser topaje genético Bueno tíos, enjoy, adiós